El director de desarrollo económico informó a B15 Noticias que están por activarse también varias obras importantes, entre ellas el 3x1 y varias acciones que se tienen en la presente administración. Tenemos una propuesta pero no nos ha sido validada aún por oficinas centrales de la Sedatu. La Sedatu o Delegación Zacatecas ya tiene espacios públicos, ya tiene hábitat en obra, también tiene la propuesta de hábitat social. Y bueno, subimos más o menos ahí entre ambos programas alrededor de 14 millones de pesos, 14, 15 millones de pesos que estamos en espera de aprobación. Obviamente no se ha dado también este proceso por las cuestiones, primero de la revisión, de la documentación de los lugares, que la propuesta y las acciones fueran coherentes a las nuevas modificaciones que hizo este año la propia Sedatu, a sus reglas de operación, pero también por lo propio en materia electoral. Entonces, es muy probable que en esta semana la que entra, nos den ya definitivamente el palomazo de las que pasen, que esperamos que sean todas. Y bueno, cuando se empezara a hacer los procedimientos de licitaciones correspondientes. También nos queda la parte de 3x1, que ese sí ya está más avanzado, a través del organismo, este comité que permite validar el recurso del 3x1, que es el COBAM. Podemos comentar que tenemos ahorita alrededor de 6 obras, 5 van a Purísima del Maguey, que son pavimentaciones, y el otro es una cafetería en una de las secundarias de aquí. También propiamente lo que son las becas 3x1 para alumnos de preparatoria y de profesional, que también con tiempo, al igual que las de excelencia que son para primaria y secundaria, se hizo el proceso en los primeros meses del año. Entonces, ahí estamos avanzando, tenemos también una propuesta para sacar algunas obras menores, hay algunas pequeñas pavimentaciones que nos quedan, esas ya serán con recursos propios, algún compromiso que hay directamente con algunas presas. Se va a tratar de experimentar y dejar un modelo para la administración siguiente, que sea la construcción de algunos baños y los diseños, por ejemplo, en San Juan de la Casimira, que puede ser un potencial turístico, y otras pequeñas obras que no deben de pasar los 2 millones y medio de pesos. Obviamente, tenemos la intención, antes de que termine esta administración, de poder buscar la iluminación de 5 espacios públicos, de 5 pequeños monumentos, que pudiera ser, por ejemplo, el obelisco, que pudiera ser el minero y algunos otros más, con iluminación escénica. Son imágenes de Marlene Hernández, Informa Breve 15 Noticias, Ernesto Asqués.